El cierre del concurso Láminas para contar cuentos constituye una de las actividades que realiza el Círculo Infantil Futuros Constructores en saludo al aniversario 55 de la creación de esos centros educacionales. Esta es una de las iniciativas de la institución para con ayuda de la familia fomentar un eficaz trabajo educativo y lograr la participación de la comunidad. En los 28 Círculos de las Tunas se desarrollan estos concursos que tienen el objetivo de contribuir en la formación integral de los educandos. Además, se realizan otras actividades con las bandas rítmicas y la caracterización de obras infantiles. En la provincia cursan estudios en esta enseñanza más de 5.000 niños y niñas en las edades comprendidas entre 1 y 5 años. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. LTV Noticias.